Si tú alguna vez has visto la serie Doctor Who, esto de Companions seguro que te suena. Y si no la has visto nunca, no pasa nada, te lo explico muy brevemente. En Doctor Who tenemos una entidad fantástica conocida como el Doctor, que viaja en el espacio-tiempo para vivir un montón de aventuras y de paso, de vez en cuando, también salvar a la humanidad. Esta serie de origen británico se ha emitido durante muchísimos años, tiene ya pecha de temporadas, pero hay algunas características que se mantienen a lo largo de la serie. Una de estas características es que el Doctor, o Doctora más recientemente, siempre va acompañado o acompañada de alguna persona normalmente humana. Aunque creo que en algún momento fue un perro robot. El Doctor se lleva a esta persona de aventuras por el espacio, diferentes épocas, diferentes tiempos, planetas y dimensiones, para vivir estas locas aventuras ya mencionadas. A este personaje compañero tradicionalmente se le ha conocido como el Companion. Y tú también puedes utilizar un personaje como el Companion para que tu narrativa sea mucho más interesante. Para entender bien por qué es tan útil el personaje del Companion o compañero, tenemos también que entender otro concepto, que es el del Focal Character. Por lo que he podido encontrar, este concepto se popularizó, no sé si se originó, pero por lo menos lo dio a conocer sobre todo, Dwight V. Swain, en un libro de 1965 llamado Técnicas del escritor que vende. En este vídeo lo vamos a conocer como personaje foco. Pero ojo, cuando hablo de personaje foco, lo de foco puede sonar como a enfocar y focalización, pero no, focalización es otro concepto narrativo diferente que veremos en otro momento. El Focal Character, personaje foco, es simplemente aquel sobre el cual brilla el foco. Esto es, es aquel alrededor del cual gira toda la historia. Y tú dirás, así, Gabriela, ¿para qué tanto misterio? Eso en castellano es personaje protagonista de toda la vida. Y yo te diré, sí, pero no. El personaje foco puede ser el personaje protagonista de una historia, pero no siempre lo es. Por ejemplo, pensad en la famosa obra de teatro de Samuel Beckett, Esperando a Godot, o Godot, en el que dos personajes están, como bien indica el título, esperando a alguien que se llama Godot. Todo el rato están a la espera de que venga el Godot este. Toda la obra, en el fondo, gira alrededor de ese personaje. Esto es, Godot es el foco de la historia. Pero espera, ¿es Godot el protagonista? ¿O más bien son los protagonistas estos dos personajes, estos vagabundos que se relacionan entre sí y que vemos en escena? Y es que los protagonistas son aquellos con quienes conectamos emocionalmente. De hecho, sí, toda la historia gira alrededor de Godot. Pero el famoso Godot no lo llegamos a ver nunca. No aparece. Que no es spoiler si ya han pasado más de 50 años. Otro ejemplo es el mago de Oz. El mago es el destino, objetivo y hasta el nombre de la obra. Pero no es el protagonista. La protagonista es Dorothy. Así que ya veis, el personaje foco puede ser el personaje protagonista, y de hecho suele serlo, pero no siempre. Pero volvamos a Doctor Who. Sí, el personaje foco es el Doctor. Creo que eso lo tenemos bastante claro. Este es el personaje carismático que siempre va de aventura en aventura, de maravilla en maravilla. Y sí, en este caso, coincide. Además de ser el personaje foco, es el personaje protagonista. En muchos de los episodios. Hay excepciones, pero casi siempre. Pero ocurre algo muy especial con el Doctor. Y es que sí, será personaje foco y personaje protagonista y todo lo que tú quieras. Pero, ¿es acaso su punto de vista el que nosotros vemos? ¿O realmente percibimos estas aventuras a través del companion? Con el companion pasa algo también muy especial, y es que no está ahí por casualidad. Porque, ¿para qué necesita el Doctor a un compañero de aventuras que en todos los sentidos es menos listo, menos poderoso, menos interesante y menos sexy que él? Algunos Hovians, Hovians, Wobians, te dirán que el Doctor necesita al companion para no dejarse llevar por su propio poder, para tener una especie de brújula o compás moral, para ser, paradójicamente, porque el Doctor es alienígena, más humano. Pero, desde el punto de vista de la narrativa pura y dura, la respuesta podría ser otra. Necesitamos al companion porque nosotros somos el companion. Parece que estoy hablando del compañero, parece que os estoy haciendo un cocido. Y es que nosotros no podemos identificarnos con un alienígena con bastísimos conocimientos y experiencias porque ha vivido muchísimo tiempo. Y si os fijáis, veréis que los companions suelen ser gente como muy normal, como muy de clase media, incluso clase obrera, gente con la que es muy fácil identificarse. No son excesivamente guapos, a no ser que estés pensando en Karen Gilliam, Gilliam, ojo con los nombres. Y suele haber mucha variedad en el tipo de companion, en gente más joven, gente un poco más mayor. Es decir, somos nosotros, somos el público. Los companions sí, aquí funcionan como trasunto del público. Y si estuviéramos en una novela, diríamos que funcionan como el trasunto del lector. Porque seguro que en novelas se os ocurren casos muy similares. Pensad, por ejemplo, en Don Quijote y en Sancho Panza. Nosotros pues un poco Sancho Panza, ahí gritándole a Don Quijote que no son gigantes, que son molinos. Pensad también en Watson y Sherlock Holmes. Mediante su admiración, Watson nos ayuda a admirar a Sherlock Holmes. Y más importante, también nos ayuda a entenderlo. Y en todos estos casos sí, vemos que tienen esto en común. Tenemos un personaje foco, que suele ser el protagonista, Don Quijote, Sherlock Holmes, el doctor, con un compañero o no compañero que nos ofrece el punto de vista. Y que además, con frecuencia, tiende a ser la voz narradora, quien cuenta la historia. Y esto crea una conexión tremenda, porque como lectores podemos meternos en la piel del companion y podemos vivir todas estas aventuras y podemos admirar y fascinarnos por el personaje foco sin que este personaje, por tanto, quede como muy Merisu, como muy perfecto. ¿Os acordáis de eso que nos dicen a los autores de que es mejor mostrar que contar? Pues esto es un poco como un ejercicio, nivel avanzado, de mostrar en vez de contar. Yo como autora no te voy a contar lo que mola este personaje foco, porque tú de la voz de la autora puedes desconfiar, pero del companion no, porque el companion eres tú. Y está feo desconfiar de uno mismo. Entonces tú me dirás, pues sí, Gabriela, qué razón tenías, este personaje mola muchísimo, y no sólo porque lo interprete David Tennant. El companion tiene tanto peso que el protagonismo llega incluso a repartirse entre el personaje foco y el personaje companion. Sí, antes he dicho que el doctor era el protagonista, pero no era del todo verdad. Ese protagonismo está diluido, está compartido con su compañero. Porque si no tenemos uno, no podríamos admirar y dejarnos fascinar por el otro. Como podéis ver, insertar un companion como trasunto del lector puede ser una forma muy potente de crear conexión emocional con la historia. Porque yo no voy a sentir miedo si soy un señor del espacio-tiempo con poderes, pero si no soy más que una pobre humana metida en situaciones extraordinarias que me superan, pues voy a estar acongojada, la verdad. Pero el companion también sirve para muchas otras cosas. ¡Vamos allá! Nosotros percibimos a través del companion. Así que si el personaje companion no sabe cómo el personaje foco lo va a sacar de esta situación peliaguda, nosotros tampoco. Y ahí tenemos un elemento muy jugoso para la intriga. Al igual que companion, nosotros estamos expectantes. ¿Conseguirá el personaje foco sacarnos de esta situación? Y lo más importante, ¿cómo va a conseguirlo? Cuando escribimos un companion, nos podemos permitir que sea un poquito torpe, que meta la pata de vez en cuando y que produzca situaciones humorísticas. A lo mejor no podemos hacer eso con el personaje foco, porque queremos que mantenga ese halo de misterio. Queremos que siga siendo especial e inalcanzable. Y en esos momentos en los que necesitamos un poquito de humor para aliviar una tensión casi insoportable, o incluso para dar como un rayito de esperanza en una situación que parece absolutamente negra, en el caso de Doctor Who, por ejemplo, se hizo con el personaje de Donna, interpretado por la fabulosa cómica Catherine Tate. En Doctor Who esto se ha hecho con varios personajes companion, pero creo que donde mejor lo hicieron fue con el personaje de Billy Piper, Rose. Rose es una companion que si bien no se deja pisotear ni mangonear por el Doctor, poco a poco se va enamorando de él. Y con ella también nos vamos enamorando nosotros un poquito. Aunque insisto en que gran parte del arco de Rose el Doctor lo interpretaba David Tennant, así que lo de enamorarse era un poquito como inevitable. Y a lo mejor tú te estás preguntando por qué tiene que ser atractivo el personaje foco para empezar. A ver, no tiene que ser atractivo necesariamente a nivel físico, pero sí que tiene que ser atractivo a nivel de carisma e intriga. Porque si algo nos atrae y nos fascina, queremos más. Entonces, queremos seguir leyendo. Si vemos cómo funciona una tecnología avanzadísima del futuro desde la perspectiva de una persona normal, solo tenemos que describir su uso percibido en vez de tener que entrar en descripciones más detalladas. Por ejemplo, imaginar que nuestro compañero va en una nave espacial, pero lo que ve es que la nave va muy rápido, que se desplaza en espacio-tiempo, que dispara, casi piu-piu, no sabe y, por tanto, no tiene que explicar qué tipo de motor utiliza esta nave. Si necesitamos o queremos explicar esa información, podemos utilizar al companion como receptor de esos datos. Es decir, alguien le puede contar al companion qué motor usa la nave. Pero sin pasarse, ojo, que tampoco hay que caer en el temible uso del exceso informativo, también conocido como infodamping. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en Sherlock Holmes. Si no tuviéramos a Watson, pues Holmes no tendría que explicar nada, no tendría que simplificar su proceso mental para que Watson, y por tanto, nosotros, lo entendamos. Tened en cuenta que Conan Doyle no puede escribir desde el punto de vista, desde la perspectiva de Holmes, porque es un tío tan sumamente inteligente que es que ni el propio Conan Doyle sería capaz de expresar su proceso mental. Y en el caso de Doctor Who, parte de la gracia del asunto es que el Doctor siempre tiene secretos para sorprendernos. Si viéramos todo desde su perspectiva, pues no nos sorprendería. No tendría forma de sacarse ese as de la manga con el que nos suele sorprender a final de cada capítulo. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo dentro del género del fantástico y de la ciencia ficción, que se utiliza un companion para poder contar y mostrar de forma más efectiva un montón de mundos fantásticos y extraordinarios y bastante extraños. Si yo te hablo del planeta Guntfunkfunkfunk, si lo hago desde la perspectiva de uno de sus habitantes, no te va a maravillar mucho, porque ese habitante va a ver cosas que ya conoce, no va a describir casi nada y solo va a saber como punta del iceberg de este sitio increíble que es Guntfunkfunkfunk. Y ojo, que esto también se hace y está muy chulo, porque te ofrece una perspectiva, una descripción como más impresionista. Pero si tú lo que quieres es recrearte hablando y describiendo las maravillas de Guntfunkfunkfunkfunk, pues vas a tener que hacerlo desde la perspectiva de alguien que no es de allí, es decir, alguien de fuera, que transmitirá a quien te lee ese sentido de la maravilla, ese sentido de no sé qué hago aquí, pero esto es la leche. El companion suele ofrecer un punto de vista familiar en un mundo desconocido o en una situación que parece irresoluble. Watson, por ejemplo, nos permite entender el pensamiento acelerado y complejo de Sherlock Holmes. Charlie nos ayuda a navegar la escandalosa fábrica de chocolate de Willy Wonka. Y Mary y Pippi nos permiten ver con adoración a héroes gloriosos como Aragorn o Gandalf. El companion no tiene que ser siempre el mismo a lo largo de toda tu historia. Puedes jugar con diferentes personajes y puntos de vista, sobre todo si trabajas en narrativa larga como novela. Pero yo personalmente creo que tiene como más impacto si mantienes siempre el mismo personaje foco y el mismo companion, porque claro, esto permite que los actores se encariñen con ellos. A no ser, pues eso, que hagas 30 temporadas de una serie y ahí pues hay que ir cambiando actores para que la gente no se aburra. Yo te aseguro que personaje foco y companion son una combinación tremendamente seductora. Y sí, estoy pensando en David Tennant. ¿Has creado alguna vez o te gustaría crear un personaje companion? Cuéntamelo en los comentarios, ahí abajo los tienes. Y si no quieres hablar de esto, sino de otra cosa relacionada con la narrativa, pues también, ya sabéis que los comentarios y los likes y las suscripciones alimentan al algoritmo. Y eso, que aquí hemos estado hablando de series y de novela, pero ya sabes que esto se puede aplicar también a otras formas de narrativa. Lo habréis visto en películas, en videojuegos y también en relato. Porque si tú eres más de cuento y quieres saber cuál es el truco definitivo para que tus lectores se enganchen a tus relatos, pues te recomiendo que vayas ahora a ver mi vídeo El secreto de un buen relato. ¿Cómo sé yo tanto del companion? Porque yo no soy más que una companion que vive fascinada por mi personaje foco, que es ella, Lechuguita. Lechuguita.